Está aquí, señor Ruiz. La forma está en el mundo del artista. Yo creo que tiene que ver con la... con el tipo de personalidad que... tiende a ser... lo que Jung llamaría... introvertido... e... intuitivo. Vos ves los extrovertidos que están en el mundo. Cómo se conectan... con el mundo exterior, directamente. Reciben estímulos, los responden. Son muy eficaces. Activos. Esos, por lo general, no llegan a ser buenos artistas. No tienen una personalidad artística. La conexión... a la percepción, a la forma de... de ligarse con... el mundo exterior... en el artista. Este... no es una respuesta... por lo general, una respuesta inmediata a los estímulos. sino que el estímulo llega... es procesado... en el inconsciente... atraviesa una serie de elaboraciones... y después... viene la respuesta. se crea una elaboración. ¿Te dice algo, ves? Me vas a acordar de mi hermano, ¿verdad? Me vas a acordar de mi hermano. Este... ¿Y en qué realidad se vive? Es como... vienda de cada uno. Entonces, en el caso del escritor... aparte de tener esa... modalidad, digamos, del artista... tiene algo más... que es, este... digamos, algo más próximo a la filosofía, porque... no sé si es por la intervención de la palabra... en el proceso... pienso que un artista plástico, por ejemplo, es más inmediato... esa elaboración... este... da un resultado... más... más rápido, más... más sencillo, digamos. con el escritor que tiene... aparte de... de esa elaboración... de la... de la percepción... hay una interrogación... intelectual... una preocupación... filosófica... el escritor tiene mucho de filósofos... por eso los filósofos, por lo general... son muy buenos escritores... y todo... ya que la relación con el mundo... la forma que está en el mundo... no es... simple... sino muy compleja... y siempre con una... interacción intelectual... reflexiva... meditativa... entonces eso para mí determina... si... aunque no escriba la persona... por muchas razones puede no escribir... pero... es un escritor que no escribe... si responde esas características... ¿no? Es medio jodido eso... Mira... depende... Ah... ¿te costó mucho? Bueno, te hace la vida práctica... mucho más difícil... si tu respuesta a los estímulos... es mucho más lente... requiere todo un proceso... y siempre... que hay reflexiones... entonces hay dudas... ves todos los aspectos de una cosa... ves todo... antes de... de toda una decisión... muchas veces lo tomas... es una decisión... porque no... no alcanzas a ver... todas las posibilidades... entonces la vida práctica... se hace mucho más... difícil... pero te da algo a cambio... que para mí es valiosísimo... que es... es la posibilidad de criar... y una relación con uno mismo... que... me imagino que es mucho más plena... que... la relación que tienen los extrovertidos... es... como un ensanchamiento de... del yo... que se comunica con otras áreas... del ser... de las cuales... en general no se tiene conciencia... sino... ni siquiera saben que existe... una palabra... poder... este... establecer una... un diálogo con la propia alma... y... y bueno... la literatura es un... producto secundario... todo eso... no te duermes... no, no te duermo... no... lo que pasa es que en realidad... me... me... a mí... en realidad... todo ese tema me... no sé... uno trata de... de... de buscar una cosa práctica... como... a las acciones... y... como... en realidad... irse de ahí... este... como... como... y que... no sé... este... vos no trataste toda tu vida... salir de ahí... de entrada... aceptaste esa situación... esa forma de estar... no tenés mil problemas cotidianos... mil... yo qué sé... de cómo te mantenés... a... a... formas de relacionarte... no sé... con... gente que te rodea... con... no... en realidad... eso... en realidad... lo que me estaba pensando... estaba pensando en que... toda... toda la vida de uno... es un aprendizaje... y... nunca quisiste probar otra forma... es decir... bueno... no se puede... mantener... una vida como práctica... detenida en un momento... y creativa en otro... no podés... que... yo te hablo de... de esquemas... extremos... nunca las cosas son tan puras... siempre una mezcla... de todo... la verdad... casos extremos... vos te manejaste... en el medio... si... no... las cosas no son blanco y negro... siempre son matices... de gris... la vida es un aprendizaje... acerca de uno mismo... no... el autoconocimiento... que es... no se termina nunca... porque... el ser es muy vasto... tiene capas y capas y capas... este... y uno va... haciendo su filosofía... recuerdo lo que va descubriendo... de sí mismo... con ayuda... sin ayuda... por distintos medios... y vas haciendo tu camino... reconociéndote... el que sos... no es cuestión de decir... bueno... no me gusta ser como soy... o voy a ser de otra manera... sino ver... cómo es uno realmente... y poder ser... ejercerlo... lo más plenamente posible... lo que uno es... el taller ayuda... a ese conocimiento... a ese conocimiento... el otro día... no sé si escuchaba... a Mariceli... la verdad que hablaba... de la forma... de cómo veía las cosas... a partir del taller... sí, yo creo que sí... y para un poco... conectarse así con... sí... el taller... implica una actividad espiritual... todo lo que es una actividad espiritual... promueve... todo tipo de cosas... en la persona que está ahí... fundamental... el problema espiritual... implica estar... en una tarea... que... que se mueve a... con su nivel de conciencia... que se mueve en otro plano... dirige que se mueve en un... entonces si vos te te encerrás en una habitación te propones una concentración para hacer determinado trabajo hay no sos el que anda por la calle es que van a los autos entonces eso permite poner en juego instancias del ser de uno que no son las habituales y es como si en esos momentos de concentración en un trabajo estético, artístico es como si se viera la realidad es de un plano un poco más elevado entonces tenés la percepción más afinada de las cosas pero no es lo más sensible al sufrimiento ahí cuando estás en ese ¿por qué la gente que yo conozco cuando crea es gente melancólica gente que no sé con todas las cosas y es todo un trauma el proceso creativo que a uno le daría ganas son como el trabajo de parto embarazo y parto es como el sufrimiento pero también la satisfacción lo que pasa es que vos te pones a escribir seriamente entregar un texto una novela por ejemplo es un poco como si te mudaras salís del plano habitual de lo que es tu vida cotidiana y te metes en algo podríamos llamar un espacio virtual donde se pone en juego la imaginación la imaginación viva la memoria todos los los recursos creativos entonces eso te te roba un poco de lo que es la realidad cotidiana te crea dificultades para las cosas prácticas y todo más porque la mente está puesta en otro lado tu interés se desplaza de lo cotidiano hacia un un espacio virtual digamos ahí estás como secuestrado para una cantidad de actividad las cosas de todos los días a veces te vuelven muy difícil es imposible cuando no tenés tiempo ni ganas estás en otro sos otra persona eso hablando desde la modalidad como trabajamos nosotros de una literatura no profesional digamos también están los tipos que ganan plata con eso en los países donde se puede ganar plata y trabajan como empleados no de sí mismos todos los días cumplen un horario escriben lo que tienen que escribir fue su forma de trabajo pero lo que tratamos de hacer nosotros es una forma de expresión auténtica no un medio de vida y vos cuando escribiste te pones a la computadora o vas con la necesidad de escribir o bueno cuando yo escribía más no había computadora tenía máquina de escribir en cierta secuencia se escribía a mano depende del texto que sea los textos que exigen que escribas a mano y no a máquina no sé por qué hasta el día de hoy te pasa sí tal vez los textos más reflexivos te exigen escribir a mano porque te da más tiempo para la reflexión más más pausada la máquina de escribir más tu vida computadora te acelera entonces por ejemplo yo escribo muchas más palabras cuando escribo una computadora y pueden ser más espontáneas digamos pero no siempre son tan sustanciosas un poco de verborragia el escribiendo a mano es más laborioso te da tiempo para ir formando mejor las imágenes y los pensamientos sobre todo cuando hay reflexión por el medio y cuando cuando tenés que escribir algo te sentás y lo escribís no hay nada que te frene que procura que no haya a veces no lo puedo por razones prácticas este cuando lo escribía escribía o sea escribía muy a menudo y tenía una producción muy intensa una novela en diez días en quince días este ahí estaba una situación donde este como era más joven y no tenía tantas exigencias podía prescindir una cantidad de cosas que ahora no puedo prescindir no tenía heladera no tenía calefón no tenía una cantidad de cosas que ahora me son imprescindibles porque estoy viejo y necesito alimentarme de determinada manera descansar de determinada manera entonces tenía mucha libertad en ese sentido de las cosas prácticas y me pasaba concentrado mucho tiempo este es lo que venía que me había preguntado no, un poco había sido la frega un poco cómo era sentarte a escribir estamos hablando del momento previo de lo que desescribí o de la forma de ver y bueno y bueno este tipo de literatura depende de la inspiración entonces escribo cuando tengo necesidad de escribir escribía cuando tenía necesidad de escribir ahora a veces tengo necesidad de escribir pero en el momento no puedo porque tengo otras cosas que hacer este pero por un lado tenía una verdadera compulsión porque me surgían muchas imágenes muchas historias para contar había mucho material y es todo lo que publicaste o hay cosas que quedaban por ahí prácticamente todo publicado y para escribir no eran 15 días cuántas horas dormías cuántas horas por día dormía dormía comía iba al baño y después todo el tiempo que alcanzabas un estado de concentración mayor o era como una euforia o como una... que te debas mudarse uno cambia de personalidad el yo se asocia con una parte del inconsciente para crear ese espacio virtual desde donde se escribe y ese es un proceso que no conviene interrumpir porque después tal vez no podés lograr la misma conexión entonces si tenés la mente puesta en eso todo el tiempo las cosas salen bastante rápido y ahora cuando escribiste las últimas cosas que escribiste no corresponde al mismo modelo pero en otra situación ¿entrás y salir? sí y no tienen la misma fuerza tienen momentos esporádicamente se hace bien la conexión en otros momentos no ¿y para llamar a las musas hay algo que hagas? música no las musas no hay que llamarlas viene el sol pero a veces no hay nada que te pongas en activa de melarte que haces a estar tarde no la cosa es que yo nunca buscaste claro nunca dije tengo que escribir ni cuando un texto estaba por la mitad no cuando estás por la mitad sí hay que terminar pero cuando tenés el impulso este cuando el impulso es auténtico que hay en el inconsciente una imagen una situación algo que quiere manifestarse este eso genera todos los procesos por sí mismo si no le pones obstáculos sales solo es una necesidad del inconsciente lo que puede hacer es favorecer por eso ponerse al servicio es agilarte te pones a trabajar en eso y no te importan otra cosa es que eso le pasa a todo el mundo que está en lo creativo y de joven cómo lo llevabas no tenés que defender un poco eso frente al mundo exterior como no sé ahí está menganito corriendo el tiempo no bueno siempre están los padres y los parientes y toda la gente que molesta porque quiere regular tu vida desde afuera porque los vecinos por ejemplo yo para los vecinos era un tipo sospechoso no sabían bien qué era y a dónde iban y qué hacía y todo eso cesó mágicamente cuando publiqué mi primer librito entonces ahí me situaron ah es un escritor y quedaron todos muy satisfechos incluso mis padres porque la gente es así tienen que situarte poner tu etiqueta entonces no saben qué sos y ahora te dio seguridad el primer libro en algo o ya lo tenías la seguridad o nunca dudabas de de qué de lo que estabas haciendo de esa visión que 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 los demás tienen de lo que hay que hacer en general yo no no le doy mucha bolilla a los demás me perturban me preocupan me molestan pero íntimamente no ya me siento responsable entre los demás este pero sí digamos por mí mismo me molestaba estar tan pendiente de la literatura porque te sacaba la filosofía y todo eso porque yo esperaba resultados prácticos más este más interesantes de repente porque creí que que todo eso componía una forma de anormalidad necesité mucho mucho estímulo de parte de gente mayor que yo para poder ir aceptando pero me llevó mucho tiempo aceptar que yo era escritor cuando lo acepté ya no era escritor ¿a qué edad lo aceptaste? 40 y algo y ahí ya publicado la mayoría sí pero siempre peleaba contra eso entonces al final me resigné y bueno dije cosas así y me tocó la cosa difícil bueno que voy a hacer ¿y los mayores eran amigos o eran amigos vinculados a la arte o algún terapeuta le voy a poner una pila bueno vamos a vamos para otro lado sí pero dejame decir una cosa que bueno que que todo proceso vivido así es muy complejo no es tan simple como yo lo estoy contando ¿entiendes? millones de días y vueltas de puntas por acá por allá en una entrevista así no se puede ¿escribiste de esto una vez? no me acuerdo pero en la novela luminosa es algo puede ser que haya algo así pero quiero decir que para describir todo ese proceso de años no lo puedes sintetizar en una frase con un párrafo tengo dos dos discos varios volúmenes que habían faltado yo tenía dos discos pero yo no tengo la memoria como para recrear día por día toda esa época pasara lo que querías pasar era muy traumática esa época qué quiere decir traumática conflictiva depresión no sé así de todo conflictos angustia depresión eso frenó cuando te aceptaste de se atenuó se atenuó mucho la edad ayuda nada más ¿y vos vivías solo en esa época? y por temporada sí por temporada ¿no? en esa época estamos hablando muchos años ¿de tus 20? de los 26 hasta ahora ¿y la parte alimenticia? ¿cómo cómo si te o esas cosas de no sé el día de mañana tengo una familia ¿cómo la mantengo? porque hay que tener coraje para jugarse a la mente es que es que sea totalmente inconsciente ¿y cómo lo que necesitabas en el día a día como que hasta haya alguna actividad? bueno distintas actividades ¿y las vinculabas a lo creativo o o te sacrificabas haciendo algo que no sería una serie de circunstancias sería largo detallar por las cuales realmente muchos años estuve al borde del desalojo y del lanzamiento de un apartamento que ocupaba eso significaba que pagaba un alquiler muy 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 bajo este por otra parte tenía había tenido una librería y cuando la cerré me vinieron unos tipos y me dijeron que querían alquilármelo pero alquilaba y con eso me pagaban muy bien tenía derecho además por contrato la subarrenda la subarrenda entonces este eso duró algunos años y por otra parte bajaba no bajaba no tengo necesidades de grandes gastos no me interesa mucho adquirir cosas solo lo imprescindible y a veces menos lo imprescindible ya te digo vivía sin heladera sin esto sin lo otro no venía bien porque tenía que ir a comprar la carne todos los días al mercado y a ejercicio y este siempre hubo un equilibrio así muy al borde de la vida y más o menos cuando surgía así algún imprevisto alguna cosa a buscar la solución para esto todas las temporadas que no ganaba nada estaba haciendo un peso tenía pedido unos amigos prestados para pagar la luz en algún tiempo daba clases particulares ¿de qué cosas? de cualquier cosa ¿por ejemplo? de cosas que no sabía como cosmografía por ejemplo no sé un pito ¿y qué es la cosmografía? ahora se llama astronomía en aquel momento se llamaba cosmografía entonces si hay un tema que ignores eso pero viene un alumno y dice tengo que dar un examen de cosmografía bueno vení con el libro ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? le preguntaba por el libro y ese tipo respondí cuando se trancaba decía a ver ¿por qué te trancas acá? estudiábamos cuál era la dificultad localizaban hasta ahora la dificultad se la resolvía el tipo se llaman y salvaba el examen yo no lo hubiera salvado pero el tipo sí pero igual leías el libro antes no y yo te lo sacabas a los alumnos no, me lo mandaban yo qué sé pero te digo cuando uno se mueve como te decía hace un rato en cierto plano espiritual si estás concentrado en algo en el espíritu estás en contacto con esa parte tuya espiritual que está más alta entonces desde ahí se perciben muchas cosas no conscientemente pero un inconsciente recibe mucha información muchas cosas parecen resolverse mágicamente vos precisás algo y alguien te trae algo porque por eso me había quedado sin plata y viene esta alumna que me devía y me paga en este momento que yo la necesito y las cosas así cuando uno se preocupa mucho cómo va a resolver las cosas en realidad está frenando las soluciones que ya están que ya fueron vistas por el inconsciente el inconsciente percibe se comunica toca aquí toca allá y produce produce resultados sean económicos o el tipo que sea por ejemplo yo clásicamente yo tengo un tema que me empieza a preocupar empiezo a preocuparme por un aspecto del universo cualquier cosa pasan unos días y alguien me trae un libro sobre el tema o voy por una librería de libros usados y veo un libro que está no sabía que existía pero que está sobre ese tema es como si las cosas te fueran cayendo en las manos no con como un cuerno de abundancia donde tenés para todos lujos y placeres pero sí lo que es necesario es necesario uno lo consigue y bueno si vas por el otro camino tratar de prever todo actuar lógicamente tener todo bajo control creas una gran empresa todo lo mejor al final perdés el alma te llenás de plata te rodeás de objetos te rodeas una cantidad de gente que no sirve para nada y tu vida fue totalmente inútil en cambio de esta manera lo siento que hay una fuerza que está en mí está en el universo que está mínimamente comunicada así que me ayuda en un momento de dificultad lo sentías en esa época esto lo sentía en esa época y lo siento ahora pero así estructurado como una cosa no, esto que te hablo es la experiencia en la perspectiva de la cosa claro en la perspectiva del tiempo ¿no te genera ansiedad en esa época? ¿miedo? muchísimo sí siempre tuve miedo y siempre tengo miedo no creo en esas cosas en realidad yo no hay una fe que me respalde no hay una ideología no hay nada que lo sustente simplemente te cuento lo que es la experiencia de mi vida muchas veces te estoy sintiendo de eso que una religión católica la llaman la providencia creo que esa providencia existe que esté o no esté afuera de uno está en uno también un inconsciente de uno algo que está atento a las necesidades cuando son realmente necesidades vitales no a los lujos ni a los caprichos los lujos de sino de un molde que no tenías en la adera, entonces salías a comprar carne. ¿Y vos qué pasabas? ¿Encerrado en esa época? ¿Una cuestión creativa o...? ¿O otra cosa venía de acá? No, estoy mucho más encerrado ahora. Me he vuelto muy fóbico, pero... En aquel tiempo caminaba mucho. Ah, ¿en Piriápolis o...? En todos lados. No, en Piriápolis muchísimo. En Montevideo también. Era un paseo casi regular y caminando desde acá, de Soriano y Río Blanco, hasta el obelisco, ida y vuelta. ¿Por dónde dirás, por 18? 18. ¿Adentro tuyo o mirando las cositas? Adentro y fuera, pero... Acordate de esa forma de mirar del introvertido, que siempre pasa por adentro antes. Antes de llegar al cerebro, a la parte intelectual, hay un cúmulo de sensaciones que se procesan adentro. Entonces, por eso, siempre soy bastante distraído, porque... Me fijando y... Yo sin manejar habría chocado mil veces. No aprendí a manejar nunca, porque... una salud... instintiva. Que voy, este... y caminando... y voy viendo cosas. De repente hay un color que me llama la atención y a mí me quedo mirando ese color. Puede ser un cartel cualquiera, pero... vas como componiendo. Vas como rellenando el mundo, siempre de una manera estética. y eso es un trabajo continuo, pero muy divertido, y... Y para vincularte con la gente, ¿no te jodía un poco de...? ¿Qué? ¿Vincularme o...? Sí, vincularme. ¿Para necesidad de vincular? Las dos cosas. ¿Vincularme o...? ¿Vincularme o...? ¿Vincularme o...? ¿Vincularme o...? ¿Vincularme o...? No busco nada, nunca busqué nada. Eso es lo interesante. La gente aparece. No sé, supongo que se va a dar una selección. Y espontánea, lo que aparece... digo, me quedo con este y este nómaco, no sé. En un tiempo, mi casa era abierta. Llegaba todo el mundo y todo el mundo pasado. Una vez, me acuerdo de haber echado en un arranque de desesperación, conté que había doce personas adentro de mi casa, de las cuales conocí a cuatro, solamente. Después, este, con... cuando se puso fe a la cosa política y vino la dictadura y todo lo demás, hubo empezado a cerrar. Y actualmente dosifico mucho la... la visita de la gente y todo lo demás por mis problemas con el sueño, con el tiempo. Mi tiempo de vigilia es muy limitado por los trastornos de mi sueño. Entonces, no tengo más remedio que establecer horarios. ¿Tú estás durmiendo muchas horas ahora, o...? No, muchas, pero a horas inadecuadas. ¿Y a intervalos? A intervalos y... Cosas tipo como acostarme a las ocho de la mañana a dormirme a las ocho de la mañana. Aunque me acuesto, igual no duermo hasta la hora que tengo que dormir. Y... De acuerdo a muchas horas. Interrumpidas a veces. Entonces, este... El tiempo útil de vigilia, actualmente, para los sociales, es muy... muy pequeño. Vivo muchas más madrugadas cuando la gente está durmiendo. Y... Por todo eso, tengo que reglamentar mucho el flujo de visitantes, ¿no? Y después me fui dando cuenta de que las reuniones de muchas personas me molestan. Por lo que no tienen profundidad, nunca podés tener un diálogo profundo cuando hay más de una persona. Se trata de... Reunirme con una sola persona, por lo que es... Eso permite más el diálogo de alma a alma. Si no, todo es muy superficial. Así que de joven, en tu casa, era un punto de encuentro, ¿así? Sí. Otro caban timbre y yo abrí la puerta. ¿Artistas? Sonaba el teléfono y atendía. No había contestado automático. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿Hm? ¿De qué edad estamos hablando? De 25, 26, 19 de la noche. Sí, 24. Y un día típico tuyo a los 25, vamos a poner a los 29, mejor. ¿Viste el día típico a los 29 que cómo hubiera sido? Ah, es difícil, ¿no? Bueno, antes de ver, es además un reclato. Sí. Esquemáticamente, de mañana ha contestado correspondencia. De tarde salir a hacer a los mandados. Este... De noche salir a caminar. Bastante por esas calles. Sí. ¿Qué calles? ¿Dónde vivías los 29? Solía en un río blanco. Ah, ¿en ese apartamento ya estabas de tan joven? Sí. Estaba desde los ocho años. ¿Y Piriápolis que eran las vacaciones? No, Piriápolis, este... No exactamente vacaciones, como yo no trabajo, no tengo vacaciones. Pasaba periodos. Un fin de semana, una semana, un mes, tres meses. Hasta que me aburría del lugar y me volvía. A veces me llamaba Montevideo y tenía que volver. Estando en Montevideo, a veces me llamaba Piriápolis, tenía que ir allí. ¿Por qué vos ibas de chico a Piriápolis? No. Lo descubriste en determinado momento y te gustó. No, cuando tenía veinte y pico, mis padres se habían alquilado una casita para pasar la temporada. Y ellos iban la temporada, pero la alquilaban por todo el año. Entonces, una vez que me aburrí mucho de trabajar en la librería que tenía, y todo eso, este... planté todo y me voy a Piriápolis y me fui a esa casa en invierno. Y este... Y ahí hice mis amistades, como el Tola, por ejemplo, que fue el que me impulsó la literatura. Tola era una especie de cacique de Piriápolis, un tipo extraordinario. y... y... así es cierto que pasé de tener dos lugares, Piriápolis y Piriápolis. Cada uno con sus características, cubriendo cada uno sus necesidades, ciertas necesidades. ¿Y amigos escritores tenías...? Oh... Al principio no. Después fueron apareciendo. Porque vos, cuando tenías la librería, ya escribías... No. Fue primero la librería. Porque vos estabas lector desde joven. Ah, sí. Desde niño. Niño, niño. Niño. Y sobre todo lector de novelas policiales desde los diez, doce años. Doce años, mamá. No. Este... ¿En tu casa se leía? ¿Había biblioteca? ¿Eso lo sacaste de algún lado? No, muy pocos libros. Ya lo traías a ver. Creo que mi madre lo estimulaba un poco. Tengo para agradecerle que me haya hecho conocer a Sherlock Holmes, por ejemplo. De chico. Pero este... No sé de otro factor que es la curiosidad. Sigo siendo insaciablemente curioso. Y los libros eran una gran... respuesta a muchas de esas curiosidades. ¿Y vos de joven tenías un... un panorama de lo que iba a ser tu vida? Para nada. ¿No decías? No. En un momento tal cosa, en un momento tal otro... Nunca tuve lo que llaman los psiquiatras proyección de futuro, los psicólogos. No sé, a veces alcanzo a ver hasta el día de mañana, pero... hasta por ahí nada más. No soy ambicioso. Y la muerte, ¿no es lo que te torturó? ¿Te torturaba de joven? Tampoco era... Desde siempre. Desde niño. Eso era lo único que veías para adelante. Si... Lo único que sabías del futuro era eso. Lo único es cierto Después lo borramos Pero se nota que no sos ambicioso Eso es lo más lindo que tiene lo que vas a escribir ¿Por qué lo borras? Porque es una boludez Hay muchas boludez Bueno, pero esto es una salamería Pero no hay que engañarse No soy ambicioso porque soy demasiado ambicioso Me cagaste Me cagaste la teoría que tenés No, soy un tipo insaciable Si le doy rienda suelta a lo que es Mi tendencia natural Sería Inimaginable lo terrible que sería ¿Michas? ¿Se habla en qué sentido? ¿Es un Napoleón? No sé, cualquier cosa horrible que se te ocurra Entonces creo que Tempranamente empecé a crear defensas Para eso porque veía que Mis omisiones eran inalcanzables Porque eran prácticamente totales Que abarcaban el universo Por ejemplo, ¿qué han visto en teoría de Chiquito? No, Chico no me acuerdo Por ejemplo, con la librería que tenía Siempre estaba Desconforme porque no Porque había librerías mejores Yo quería estar en la mejor idea Y me veía la mía Pero este Siempre luchaba por mejorar Inventaba cosas para Aumentar el stock Aumentar las ganancias Todo eso es totalmente inútil ¿Para qué? No se sabe Pero cuando me di cuenta Empecé a irme a parar al otro lado Decía, bueno Si no puedo tenerlo todo No quiero tener nada Eso es más realista Es un poco extremista también Sí No sé para qué estoy mirando Esta cara a rato Ya se abandonaba A cantidad de cosas que tenía Las perdía De todo Máquina fotográfica Filmadora Colecciones enteras de discos Bibliotecas ¿Por qué? ¿Porque no era la mejor colección? ¿O por qué? No, porque Una actitud de desprendimiento Así, bueno Si tenía que deshacer una pareja Por ejemplo No me llevaba nada Con un bolsito Con mis calzoncillos Y ahí quedaban cosas Algunas quedaban Para mí Pero en la mayoría Se perdían Cuando me trasladaba del país Dejaba Dejaba las cosas por ahí Que algunas se recuperaban después Y volvían atrás ¿Pero eso venía De la ambición extrema De tenerlo todo? Eso venía Con consecuencia De desprendimiento Claro Un desprendimiento Pero con la escritura Vos que también sos ambicioso Vos cuando escribiste Pensás Que sea el mejor libro Que sea el mejor escritor Que sea Lo pensaste en algún momento No me parece ¿Y escribías alguna vez En función O considerando Lo que es Que Todo lo que pueda despertar Un libro Y todas las cosas Que rodean Yo creo que si pienso En eso No escribo Me bloqueo Pero se piensa mucho en eso La gente piensa mucho en eso Lo que escribo Piensa mucho en eso Sí, pero así le sale también Para mí escribir Es un diálogo conmigo a mí La forma de conectarme Con un ser interior Que es lo que más me interesa Entonces Al poner las cosas Por escrito Primero van saliendo cosas Que yo no sabía Que estaban ahí Y después Esas cosas Las voy asimilando Las voy haciendo mías Me voy conociendo más Me voy ensanchando Son como Los relatos Las novelas Son como La puesta al día De mí mismo Porque yo no tengo Una percepción Afinada De mí mismo No me percibo mucho No me conozco Naturalmente Nunca sé bien Dónde estoy Ni qué soy Ni quién soy Entonces Al escribirlo Lo voy incorporando Recién Por el proceso De escribir Me voy formando Incluso Como persona La personalidad Se va creando A través de lo que recibo Desde la punta de los dedos Porque no sé No sé de dónde viene Salen por la punta De los dedos Recibando las teclitas Y cuando lo veo escrito Voy asimilándoles Una forma muy Trabajosa Complicada De hacer conciencia Entonces relees Tus libros Por ejemplo Vos sos lector De tus libros A veces sí Pero no demasiado Pero no hace falta Es el momento De la creación Cuando se produce El fenómeno De ampliación De conocimiento Y de tu experiencia Personal Con los creadores Que has tratado Con No es tan Como Prostituido El mundo Creativo En función De Totalmente De el escritor Porque Hay gente Que es investigadora Y figura como escritor Que escribe una investigación O en el taller Cuando uno viene acá Con ciertos cruritos Y vergüenzas Y falsa modestia Que tiene Eso ya era Eso lo vivíamos también Pero simplemente Lo tuyo Con la conexión pura Con el arte No tuviste Sí Después Le recito Una o dos cosas Y cuando empezó La etapa de publicación Y todo eso Yo tenía La idea ingenua Que tiene todo el mundo La seriedad De todo ese proceso Y muy pronto Me fui dando cuenta Que los concursos Eran tramposos Que los jurados Eran Acomodaticios Que Todo era Absolutamente joda Todas las editoriales Robaban Que no contaba Para nada El mérito O el valor Intrínseco De lo que tuviera Sino que Todo un juego Entre político Económico Entonces Entonces me fui manteniendo Aparte Apenas vi Como venía la cosa Y ese mundo No es para mí Pero en algún momento Lo vi con los ingenuos Como Una cosa importante No lo ves para nada Mucho tiempo ¿Fue Una publicación Que estás hablando Muchos años después? No, no No, bastante rápido ¿Un escritor Se puede perder en eso? Se pierden En todos